¿Se nota? Que vuelvo a cumplir, y encerrar, y encerrar, y encerrar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Tan solo soy, es mi simiante, es mi querer, es ascensión, es tan solo soy, por no cuidarte, en realidad, tan solo estoy, tan solo voy, por mi tristeza, tan solo soy. Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y llorar, y llorar, y llorar Solo soy el asesino, que se arrepiente constantemente Tan solo estoy, no voy a dejarte paralizar Tan solo estoy, te puedo abrir en este mamá Y llorar, y llorar, y llorar Y llorar, y llorar Solo soy el asesino, que voy arrastrando Tan solo estoy, no voy a dejar las almas Tan solo voy, por mi oración Tan solo estoy, no voy a dejar las almas Tan solo estoy, no voy a dejar las almas Tan solo estoy, no voy a dejar las almas Tan solo estoy, no voy a dejar las almas Gracias por ver el video